...cabían brindar aquellos ojos verdes... Muy buenas tardes a los oyentes de La Luciérnaga en Colombia, en el exterior... ...selvas y montañas del país. Los Panchos nacieron en Nueva York en 1944. Los dos primeros integrantes fueron Navarro Moreno y El Higuero Gil... ...y después incorporaron la voz de Hernando Avilés. ...aquellos ojos verdes. Está en la línea don Héctor Eli. Parlamentario andino Héctor Eli, ¿cómo le va? Buenas tardes. El parmento andino se permite informar que por motivos del concierto de Mamadona... ...no estamos trabajando. No, pero no vamos... No, no vamos a hablar de Madonna, sino de Salud Co... ...porque usted ha escuchado algo de la liquidación de Salud Co... ...Vector Eli. Pues si miren bien, yo creo que Madonna es de Cómbita, Boyacá o de Garagoa... ...pues yo estoy anodado. Así fue que quedé luego de escuchar al ministro de Salud, el doctor Alejandro Gaviria... ...el único inteligente de la familia. ¿Qué dijo eso? El único que tiene pantalones y no se pone areticos... ...ni camisetas de 5.000 del hueco. De 5.000. Sin miedo, el doctor Gaviria, el inteligente... ...habló de una posible liquidación de Salud Co... ...pero una pregunta, doctor... ...así la liquiden, ¿qué pasará con el billón 700.000 millones de pesos de la Salud... ...que pasó a las manos del señor Palavecino y sus 70 socios? El Palavecino, sí, sí. Osvaldo Marcial. ¿70 socios tenía? 70, o sea, que hacemos lo del gato, le echamos tierrito... No, 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 no. ...que pronuncien los dos científicos de la Salud... ...Manuel Estin, Patarroyo Gaviria y Rodolfo Ginás Gardiazábal. Yo no sé, pero... ...se es Gardiazábal, pero... Pascual, que es abogado, sabe el blío de las cooperativas. Sí, pero... Sí, lo que hacía el gobierno cuando estas entidades que entraban en problemas... ...sobre todo lo hizo en la década de los 90 con los bancos... ...era capitalizarlo y de esa manera tomaba el dominio... ...apenas metía plata, iba quedando dueño y así terminaba liquidándolas. El problema con las cooperativas es que no se representa esa propiedad en cada voto... ...sino que cada cooperante tiene un voto. Así que el gobierno la coge, le mete plata y supuestamente no tendría el dominio. Ese es el lío jurídico que hay para liquidar a SaludCop. ¿Y Palacino, entonces, qué, Gardiazábal, tranquilo? No, porque él está respondiendo ante la Contraloría por un juicio de responsabilidad fiscal. Está respondiendo, pero no en plata. Tiene que responder en plata. Bueno, por lo menos le van a apuntar unos embargos. Y ya está condenado por la Procuraduría a no poder contratar con el Estado por 15 años. ¿Pero cárcel nunca? No, no, no. ¿Todavía no? ¿Cómo se le ocurre? Le danse al caso Villavaleria. No, oiga, doctor. Doctor, hasta donde yo entiendo no había información, pero es que hay una besatón hoy en Medellín. ¿Una qué? Una besatón, mire, resultaron allá Gardiazábal, Pascual, Gabriel, Rizalóca, Muelón, Sánchez, Machado. No, no, pues cómo es lo que ocurre. La besatón ayer fue en Bogotá y hoy fue en Medellín. No, le quiero que hoy era heterosexual. No, le quiero contar que van para el concierto de Madonna. Ahí en la Colombia está tocando Joaquín Bedoya, vaya y lo ve que eso es lo suyo. Ahí en los recuerdos. En la avenida Colombia. Vaya hacia Marta Pintuco, allá le ponen al dueto de antaño. Bueno, mire, señor. Ahí está uno con la pata hinchada haciendo cola. No, no, tranquilo. Viejo desocupado. Sí, eso sí. No, tiene uno que, qué tal, no, si aguanta dos canciones, ese ya está más desprogramado que el presidente. Pero ya conmigo camioneta. Me imagino en esa besatón, Muelón, está muy Muelón. Ya tiene camioneta que lo lleve hasta el estadio. Señor, de las casas está, no, pero es que antes de las casas está doña Yidis Medina. Porque hay que preguntarle a Gardiazábal y Pascual, pues si le afectó en algo el paro judicial hasta ahora. Paro que sigue, ¿no? Parcialmente. Doña Yidis. Doña Yidis. Sí, me escucha, doctor Peláez. Hace rato, la estoy oyendo hablando. Sí, doctor, es que estoy acá con un poquito de volumen y no me sabía si ya estaba al aire y me emociona. Sí, porque es que es la oportunidad que me dejan, doctor. Mire, yo la verdad estuve más de mal con el Ejército Judicial. No lo vi ni por las curvas. No. No me beneficio en nada. No. En nada, nadita. Ah, ya. Oye, doctor, cambió María del Chuzar. ¿Cómo? ¿Quién sabe quién es María del Chuzar Hurtado? No, no, Pilar Hurtado. Él, luego, no es esa la del Daz que chuzó a todo el mundo por orden de nuestro amigo. Ella está en Panamá. Pues, doctor, imagínese que casi le pega al perrito. ¿Por qué? Casi se le vence la orden de captura en su contra y al final se le prorrogaron. No, pero... Pero estuvo a un perecitiquitico de ganaje de la lotería, doctor. No, pero Pascual, ¿se le iba a vencer la orden de captura, no? Sí, sí, se le iba a vencer la orden de captura a María del Pilar, pero... ¿La que está por Interpol? Sí, sí, no, la que está en Colombia. Ah, la que está en Colombia. Sí, pero la Fiscalía simplemente prorrogó esa orden de captura. Ah, bueno. Oiga, doctor, ¿cómo es que hace un... Don Pascualito, ¿cómo sería que hace unas noches? Sí. Tené una cosita así suave, me comí por ahí una bandita reforzada con chicharrón por lado y lado. Sí. Oiga, y me agarra ese sueño, doctor, y empiezo a soñar que salía la noticia que decía, por cuenta... Pero en el megáfono nos decían, por cuenta del PAN judicial, todos los presos quedan libres. ¿Cuándo dije? Ah, estaba soñando. Me soñé, doctor. No. Ay, tan de malas que me desperté con ese sueño, yo iba saliendo... Me desperté justo, doctor, cuando yo iba saliendo con la maleta por ese pasillo lerro. Ay, otra vez el... ¿Y de las casas? Pero es que... Pero es que no ha contado del todo la historia. No, ¿cómo que no? Escuchen, mire. Yo soñaba que nos decían a todos, por cuentos, todos los presos conmigo. Pero tenía puesta la faja. No, en ese momento yo estaba en la cama, acuérdense que era un sueño, García Sábal. Pero uno se sueña con la menuda. Y en ese momento yo dentro del sueño, sueño, doctor, que estoy saliendo a correr en pura berraca, pero como era sueño, ya yo no iba con la maleta. Ah, ya. Cogí y me puse un solo zapato y salía en pura berraca y dije, corran que eso puede ser una inocentada, corran, hijo de madre, y corramos todas en ese pasillo. Y de pronto me se me confonó, las cinco de la mañana que se despierten, las cinco de que se despierten, doctor. Eso no lo sabíamos. Ahí sí. Y me desperté justo cuando yo iba a abrir la puerta para salir. Dígame si hasta en el sueño no es mucho hacer una de malas, doctor. Pues sí, puede ser. No dejaron. Ya, señora tranquila. Gracias, señora. Siga ya. Porque qué hacemos. Gracias, doctor, por atenderme la llamadita. Usted hace falta, doctor. Sí. Venga más seguido. Espéreme, porque... Hola, Garria Zaval. Ah. El presidente de Brasil se bajó de UNASUR, de frente. O la presidenta. La presidenta Isma Rousseff dijo que no iba a la reunión. Ah, pero... Como la señora primero la anda manoseando porque hasta su jefe de gabinete resultó implicada. No, pero no la están manoseando. Están esculcándole. Pero ella cada vez se distancia más del eje Nicaragua, Cuba, Argentina, Venezuela, Uruguay. Pues que se asocie con nosotros, entonces, ¿verá? Pues irá mejor. Y ser jefe de gabinete en Brasil resultó ser como presidente del Congreso en Colombia porque el pasado José Dirceo, el de Lula, también terminó en la cárcel. Hola, no, Pascual. Sí. ¿Usted supo la última ternura de Ordóñez? Sí. Ah, no, eso sí es una frase para enmarcar. Ordóñez salió con una muy buena entrevista en la W hoy. ¿Y qué dijo? Dijo que él sí había recibido recomendaciones de algunos parlamentarios y de algunos amigos, pero que la escogencia nunca se había hecho de manera clientelista, sino por las aptitudes de las personas para el cargo. Ah, sí. O sea, él sí escoge, pero escoge muy bien. Ah, ya, ya, ya. ¿Le llega el cerro de recomendaciones? ¿De acuerdo? No, no, no. ¿Le llegan las recomendaciones y él escoge? Sí, pero por aptitudes. Ah, ya. ¿Y se habrá pronunciado en el caso de lo de Gerlín ya o no? No. Ah, bueno, perfecto. Muy bien. No tiene afán, doctor Peláez, porque el Partido Conservador había convocado a un abesatón heterosexual hoy por cuenta de Hernán Andrade. Y han tenido la amabilidad de informarnos que la han aplazado en razón, tal vez, al concierto de Madonna. Ay, falta de quórum. Este país de nosotros es increíble, desocupado por todo lo que... Pero no creo que sea por el concierto de Madonna, porque Madonna es una de las reinas de la comunidad gay. Ah, bueno. Entonces no era la comunidad heterosexual la que iba a estar en ese besatón de Hernán Andrade. Lástima que no esté Jaimito L por aquí. Ah. Que usted viera, doctor Peláez, el mundanal ruido de la cofradía hoy en el tesoro. Mire, señor, a esta hora hay unas preguntas de aquel cantante bajito. Hola, linda, ¿cómo estás? De acuerdo, deben saber mucho más. Un segundito, García Sábal, acaba de marcar con la Alianza Petrolera comenzando el segundo tiempo, gana a la América 1 a 0. Ese es el nacional suplente, ¿no? Sí, señor. Ah. Bueno. Que juega mejor que el otro, parece. No, Pascual se tiró al piso, se revolve. A ver, señor. La franquicia. Sobre este tema de las frecuencias y rutas aéreas entre Estados Unidos y Colombia, pues se había escuchado muchísimas protestas siempre aquí cuando Avianca era Avianca Colombia. Sí. Ahora acaban de firmarlo los Estados Unidos y de aprobarlo y Colombia, lo que indica que habrá libre mercado de competencia y podrán entrar libremente aviones de aquí hacia allá o de allá hacia acá. Y Avianca no dice nada. Había un lobby muy marcado de las aerolíneas tanto nacionales como extranjeras que operan en Colombia para que no se hiciera esto. Pero después de quizás cinco años tratando de hacerlo, se dio la luz esta libre frecuencia. Pregunta. Ah, ya terminaron. Como no hay más preguntas, pues tocará darle paso al humor. Arriba, rejite. A ver. Muchos ánimos. Aproveche. Arriba, rejite. Ay, qué energía. Qué entusiasmo. A ver si prácticamente se acabó la semana. Pero otros, pues, de todas formas, otros pelades por acá muy, muy... Bueno. Como sorprendidos. Es que no nos trajeron nada de Bogotá. Bueno, dele, señor. Gardeasabal sí nos mandó. Sí, Gardeasabal sí ha mandado el... A Bogotá le vamos a mandar una carta. No, no, tranquilo. Sí, a ver. Gabriel llegó a mani va a ser. No, 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 pero es que ya viene. Pedía a don Gediombo. Bueno, señor. No, no, no. De allá se le va a mandar. A ver, señor. No, no. A ver usted. No, no, yo estoy aquí otra vez. Invitación, invitación. Es que no me han dejado hablar. Bueno, a ver, pues. Invitación para los de la Besatón. A ver. Señor. Y un carboncito. De machao, afeitate. Bueno, dele, hombre. Un carboncito. ¿Y qué? Un carboncito, un carboncito. Un carboncito. Estaba conversando con otro carboncito. Te le hicieron al otro carboncito, pues, que le hicieron a otro carboncito. ¿Y entonces qué? ¿Nos vamos para un asado o qué? No, mano. Es que, ah. Yo la última vez que fui me prendieron. Muy tierno para el niño quedando en la parte. Don Pedro, ya que usted atrevidamente dejó entrar un personal a la cabina. No, doctor Peláez. No, no, no. No tuvo siquiera la gentileza de decir quiénes eran. Si venían del buen pastor o de una universidad. Que a ver. No lo pudo. Bueno. Venían de la universidad de la sabana, doctor Peláez. Un cordial saludo. A Gabrielito le consta que yo jamás haría eso. Hoy voy a saludar con acertijos, doctor Peláez. ¿Por qué? Para que los oyentes paren bolas. Con acertijos. Y usted me va diciendo quién es. Sí. Cantando hace muchas muecas y tiene las patas chuecas. Gabriel. No mal. Bueno, yo tenía alerta, pero se le vale. Ah, bueno, bueno. Bueno, señor. Otro. Cada nada arma foforro y vive con dos cachorros. Guardia Zaval. Yo tenía Vicente, pero se le vale. El grupo a ella la ama y es la mamá del programa. Ah, pero Alexandra. Bueno, yo tenía Lucrecia de Chemas, pero... Señor. Trae dulces de la abuela para echárselos a la muela. Pamela. Sí, tenía Pamela. Más que amigo, es un hermano y traga como un marrano. Ah, pero risa loca. Bueno. O sea, ¿quién tenías? Yo tenía Chemas, pero se le vale. Se le vale. Columnista del Espectador, no lo lee ni el director. Pascual. Pascual, Gabriel. Yo tenía Felipe Zuleta, pero se le vale. Se le vale. Él es señor. Es un trío muy sereno. De los tres no hay uno bueno. Revolvón. Ah, sí. Revolvón. Bueno, yo tenía Salpicón, pero se le vale. No lo valga. No valga eso. El señor es un jefazo y todos le hacemos caso. Ay, el señor director. El doctor Peláez. Yo tenía a Gardia Zaval, pero bueno. Bueno, mire, señor. Cuando ella cata consejos, le coge la polla al viejo. Vivianita. Vivianita. Yo tenía Pamela, pero le vale. Alexandra tiene otro. Tiene otro. Estupendo comediante y ya tiene restaurante. Alerta. Yo tenía un hediondo. Pero se le vale. Propone. Yo tengo otro. Yo tengo otro. Es experto haciendo humor y se convirtió en pastor. Eso es un hediondo. No, yo tenía a José Ordóñez, pero se le vale. Pues me vale. Propone liquidarse a Lucop, pero ¿quién va a responder por el billón 700 mil que embolataron Palacino y los 70 socios? ¿Quién? Pascual, una noticia positiva. Puede ser la aprobación del TLC con Europa. Está muy cerca. La votación será el 11 de diciembre, pero ya fue aprobado por parte de la Comisión de Comercio. Dice que los esfuerzos y los compromisos que han hecho Colombia y Perú son suficientes en medio ambiente y en asuntos laborales. Así que el 11 de diciembre puede quedar definitivamente firmado ese tratado con Europa. Está en la línea Sergio Fajardo. Bueno, pues hay un buen titular, Madonna la más educada. Presidentes, absolutamente preciosos. Y me voy a recibir a Yamit, a Darío, a Presidente Santos, al alcantillero, alguien que nos libra de todo más. Mejor dicho, a todo el Atlético Lagarteiro, ¿no? Ya le mandaron unos representantes allá. Bueno, aquí tenemos dos en nuestra ciudad. Sí, claro. Absolutamente preciosos ellos. Y a Gardesal, le tengo una torre absolutamente preciosa. La verdad, Gardesal, debía estar escuchando el trío a los Panchos o al vuestro antaño. Es desocupado. Sí, eso sí está muy bien. No te digo que todavía le dan a unos ciertos antojos. Doctor Peláez, pero que resultó, cuento el asunto de Madonna y Fajardo. ¿Qué? Dicen que supuestamente Madonna es que quería conocer a Fajardo, pues dicen que no tiene ninguna agenda en la ciudad, que no viene a entrevista con nadie. ¿Quién es Fajardo? Exactamente, no tienen ni idea quién es el señor Fajardo. Pascual, déjela envidia que las cosas no son muy bien. Lo único que ha dicho fue que le gustaron mucho las montañas bajando de Río Negro, pero bajó de noche. Muy bien. A las 10 y dormí. Ayer había una cumbre de Gardesal y Pascual, y hoy y mañana era la cumbre, perdón, de gobernadores en Popayán. Es el jueves y el viernes, la verdad. La cancelaron. Todos querían que el presidente Juan Manuel Santos estuviera, y pues querían que realmente fuera él, estuviera en el almuerzo. Cancelaron todo a última hora, la gente se quedó con los tiquetes y el hotel pago, y al final todos decían, ojalá le vaya bien en el concierto de Madonna al presidente Juan Manuel Santos, que parece, es más importante que los problemas del país. Confirmó que no va a ir. Hay consejo de ministros que coincidencialmente también es en Medellín, pero Santos inicialmente confirmó que no va a estar en el concierto. Bueno, que no, que perdía. Mire, pónale cuidado, hombre. Voy a hablar con la canciller un poquito más adelante, porque... Habló desde San Andrés. No, es que ahora le dio a todos. En esto pasa lo del Chocó, póngale cuidado, ¿no? Y no que el Chocó diga que los panameños, y entonces a mí otro mundo pasó. Ahora sí ayudará al Chocó, pero hay que ayudar a San Andrés. María Ángela Holguín habló de San Andrés. ¿Qué dijo? Habló sobre la Corte Internacional, está en la línea. Doctora María Ángela, buenas tardes, ¿cómo está usted? Bueno, ¿qué hubo? ¿Qué fue lo que dijo en San Andrés sobre la Corte de la Haya? Ya estoy como reculando un poquito. ¿Cómo? Dije que el enemigo de Colombia es la Corte de la Haya, y allá fue donde nos dieron en la cabeza. Pues no, ese término no. Quiero decir, fueron injustos con Colombia, y por ahora demandaremos el llamado Pacto de Bogotá, y no importa que luego nos toque responder por los pactos rotos. ¡Ay, buen chiste! No, qué bueno. Por culpa de ese pacto, Nicaragua pudo demandarnos a la Haya, y pues, como se dan cuenta, seguimos dando dolor, defendiéndonos. Sí, sí, es así. ¿No cree que, además, ha dicho que van a denunciar el Pacto de Bogotá, no cree que se le hizo muy tarde, Canciller, para hablar de eso? Pues no, no me parece. Bueno, ¿cuál es el afán? ¿O acaso podríamos imaginarlo lo mal que nos iría con ese pacto? Sí, podríamos imaginarlo. Dijo, no me veía bien, como Sabina Clarividente, 20 años. No, ya tengo. Ella también cumple 20 años. ¡No, otra! ¡Ay, el otro! Pero la Corte Penal Internacional, en un informe que fue leído hoy por Caracol Noticias, dice que existe fundamento suficiente para creer que los falsos positivos sí fueron políticas de Estado, adoptadas en ciertas brigadas de las Fuerzas Armadas. Eso tiene consecuencias muy graves. Mire, no sé, yo lo único que puedo decir es que a la próxima vez hay que mandar gente experta, que maneje los mares y territoriales de Bogotá, porque es que es gente que no es abogada. Le voy a ayudar, tranquilo, le voy a ayudar. No alugar a la observación de García Zaval. ¿Usted era canciller en la época de los falsos positivos? No. No, pero le toca defender ante la Corte Penal Internacional. No, no, no. No, para ahí contrataron a Arrieta y así. El muerto anterior le toca a ella, pobrecito. ¿Lo va a salir más barato eso? Imagínese, Arrieta y como cinco abogados más, eso lo que va a costar es un Villegas largo. ¿Cuánto pueden cobrar? ¿Cuánto puede cobrar Pascual Arrieta y compañía por acceso a la ley? Debería ser por amor a la patria. ¿Cuánto cobra un penalista internacional, Pascual? Eso debe ser, debe ser bravo, la tarifa debe ser brava y la recomendación fue retirarnos del Pacto de Bogotá. Más de mil millones por pasajero, ¿yo? Les hubieran preguntado antes. Hay unos que pierden pero ganan, fíjese usted, Arrieta ganó. Está Roy Barreras, otra joya de la corona. ¿Usted cómo observó la reelección del procurador? Mi queridísimo doctor, anoche asistimos a un éxtasis de la democracia. ¿Ah, sí? Perdóname que te hable muy despacio porque no aguanto este guayabo. ¿Cómo es? Tengo guayabo por haber terminado. Te voy a hablar con total objetividad. A ver. Acá tenemos el nirvana de la politiquería. Esto, que yo quería que todo saliera muy bien. Y así fue. Aceitamos las maquinarias. ¿Cómo? No, mejor, logramos redirigir a Monseñor. No, al... Al procurador Ordóñez. Sí. Es que ayer estaba turbado y hoy estoy más. Sí. Obtuvo 80 votos de 99 posibles en el Congreso. ¿Habráse visto? No, no, pues sí. Candalosamente ganó. Doctor, eso fue pelea de tigre con burro amarrado. Y perdón por aludir un poco a Chaparro. Saludos a Rizaloc. No. Eso fue pelea de toche con guayabo Maduro. Eso qué recusaciones, ni qué congresistas impedidos, ni qué nada. Lo que necesitábamos era que robara. ¿Quién? No, que rodara. Que rodara el móvil de la democracia. Y así fue. Gardicito, tú y yo tenemos algo en común para celebrar. ¿Cómo? Relegimos a Monseñor. Ah, sí, Gardia. Sabal sí le hizo fuerza, sí, hombre. El lema de Roy ayer era, se vota porque se vota hoy. Sí, el hombre. Y le voto. Sí. Y él fue el que llegó con la sentencia del Consejo de Estado para tranquilizar a los congresistas. Ah. Es que el procurador es un hombre de votos. Sí. De casi todos los votos. Sí. Ahora sí deja de darme palo Gardis y te invito a mi próximo matrimonio. Sí. Y tú me invitas a la Besatón que tienes allá en Medellín. No, pero Roy, usted escuchó a doña María Mercedes López diciendo que ella había renunciado por culpa suya porque usted la había traicionado miserablemente. ¿Usted ha sido capaz de traicionar a alguien en su vida? Jamás lo haría. No. Yo soy un hombre paul pulcrérrimo, crisálido y cristalino y críspido. ¿Y la esposa de Roy por qué renunció a la Procuraduría si hubiera quedado ahí? ¿A quién? ¿La esposa de quién? Suya. Suya. Que trabajaba en la Procuraduría. ¿Por qué renunció? Eso es hilar muy delgado, como dicen en el Congreso. No, eso es con la disimular. No, estas llamadas se están cayendo. Mira, anoche supiste que prohibí los aplausos en el recinto del Congreso. ¿Ah, sí? Sí, prohibí los aplausos porque de pronto se los robaban. No, qué tiro. Ayer estaba de cumpleaños el Congreso y estaba de cumpleaños ese prohombre de la patria, ese prohombre que va a cambiar el futuro de esta nación. ¿Quién? O sea, yo. El Congreso cumplió 201 años de estar rodando. ¿Rodando? Rodando, rodando en el país, rodando. Mire, hay humor. Arriba, Rating. Y muy bueno. Sí, espero. Vamos a ver, le quiero contar que aquí hay un grupo de observadores. Vamos a ver qué tanto se ríen. Póngale pues cuidado. Es que cuando hace compresión es más... No, así no una presión. Usted no los está viendo, no diga nada. Pero me los imagino. Sí, sí. Bueno, ¿qué hubo? Capitán, capitán, podemos desembarcar por la izquierda. Se dice por favor. Por favor, capitán, podemos desembarcar por la... ¡Muy malo! ¿Qué? Ellos se rieron primero, yo los escuché. ¿Cómo les pareció el chiste de Risa Loca? ¡Muy malo! Ya, listo, perfecto. Gol de mi alianza. Gana alianza 2-0 América. A ver usted, señor. Mira, este sí les va a parecer muy bueno. Ah, bueno. Ya se pueden reír, se pueden reír desde ya. No, pero ¿cómo? Si no han contado el cuento. El chiste dice... Se nota que Roy Barrera maneja así las manchadas, ¿sí ve? No, imagínate que no sé cuando terminó la elección. Yo dije, bueno, desocupemos el recinto. Y lo desocuparon. Los congresistas lo desocuparon. ¿Cogieron todo? Imagínate que en el bautizo, ¿no? Entonces le dice el cura al padre del niño, le dice, ¿cómo se va a llamar el niño? Digo, el niño se va a llamar, se va a llamar llamada de celular. Digo, ¿por qué lo va a llamar llamada de celular? Digo, porque es que se me cae a cada rato. ¡Qué haces, Mariana! Siempre es que compra su gente, ¿no? No, está comprando ahí votos. La República dice en este momento en su página que los cafeteros que están reunidos aquí en Bogotá piden, escuchen bien, que la carga de café siquiera les llegue a 800 mil pesos. Quiere decir, Gardiazabal y Pascual, que habría que subsidiarlos por lo menos en 200 y pico mil de pesos. Pues hoy está a 526 mil pesos. Reste de 800 mil, 526 mil. Ahí está el matemático de las casas. Él que es el macho para restar. Reste de 800, 500 y pico, como está hoy. Y eso habría que subsidiarlo también. Y ya Pascual había dicho que se les había dado un subsidio de 60 mil. De 60 mil. Y el problema es que el Congreso de los Cafeteros se volvió como una reunión de limosneros, pidiendo que les den dos centavitos más, tres centavitos más. Señor, el que no llora. Hoy el presidente Santos dio el dato de cuánto le ha entregado al gobierno en lo que va del año a los cafeteros. 674 mil millones de pesos. Y la cuenta me dio 800 menos 500 y pico, me da 200 y pico. Muy bien. Sin precisión. El único chiste de la tarde. Mire, tenemos una noticia triste, hombre. Ha sufrido un infarto estando en Medellín, ¿no? Sí, se recupera. Héctor Mario Rodríguez, editor de primera página del portal en Internet, estando en Medellín le dio este infarto. Había una reunión en Coltejera. Le afectó el ventrículo izquierdo, pero pues va recuperándose en Medellín. Parece que lo tienen que hacer cirugía. Pero gracias a los muchachos de Resene Televisión que lo llevaron en una móvil, supongo. A la clínica. A la clínica en Medellín. Recordemos que Héctor Mario Rodríguez es el periodista que estuvo en el cuento de Pacific Rubiales. En que Pacific Rubiales lo ha denunciado supuestamente por pánico económico y le ha hecho un montón de denuncias en las que Rodríguez se ha defendido diciendo yo simplemente estoy informando cómo está el tema. Y ya no hayan qué más inventar. Apareció el operador. Dice Pacific Rubiales me lleva cuatro denuncias penales, una por injuria y una calumnia, dos por difamación en las cortes de Estados Unidos y en ninguna de ellas ha prosperado y ahora se inventó la de pánico económico. Eso fue el 8 de junio de 2012. Antes no le había dado infarto. Sí, pero también los de Pacific. Los de Pacific. ¡Qué maldita! Vea, está José Obdulio Solarte. Contratista, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Eh, ya podemos sacar una tajada. ¿De qué? ¿De qué? Ah, no, no, que no nos molesta para nada. Ah, mira. Contratista es que ya se está pensando en el 2013, me imagino. Y en el IDU se habla de inversiones para el próximo año. Pues no nos molesta a los contratistas que no se ha acabado el año y ya en el IDU se habla de partidas a ejecutar el próximo año, mi queridísimo indiazo Gabrielito. ¿Y quién dijo que hay partidas ya? Eh, Mafecita Rojas. ¿Eh? Mafecita Rojas, o sea, María Fernandita. Ah, es que usted habla... Eh, sí, Mafecita Rojas, la cachifa. Sí. El IDU dijo que la entidad que había en Comanda invertirá en el 2013 unos 389 mil millones de pesos a bendición de cohecha. Sí, sí. Así se desglosarán estos millones. A ver. 142 mil millones para avanzar en las obras de infraestructura relacionadas con el sistema internaval de transporte. ¿Y eso? Con el POTE somos expertos en el CIP. Sí, sí. Mire, póngale, mi doc, 247 mil millones en obras como la ampliación y mantenimiento de la red de ciclo rutas. ¿Cómo? ¿247 mil millones para ciclorrutas? Yo también dije eso, le puse la misma cara suya como así tan poquito. No. Dije yo, 247 mil millones. Ya, ya. Y habrá dinero hasta para las peñalosas ¿Cómo? De la Carac... Estoy hablando en clave. De la Carac... La Autop Norte. Ah, ya. Obras que fueron víctimas del derretimiento de los polos midoc. ¿Qué tienen que ver los polos con...? No. Resulta que, como usted bien sabe, el hueco se está haciendo más grande en el espacio. Eso dañó las vías. Por eso se dañaron. Y añádale los efectos de las explosiones solares. No, no, no. Pero el hueco de la capa de ozono es en el hemisferio sur, José Obdulio. No nos toca a nosotros. Pero si es que ahora con la pérdida del mar de Nicaragua nos afecta todo eso, mi querido indiazo matemático. Y la globalización. Pero, don José Obdulio... ¿Usted no tiene nada que ver...? ¿Usted no tiene nada que ver...? En el municipio de La Calera. ¿Qué caso es aquí? No, no. Mira, yo sí meto las manos al fuego por Jorge Ernesto Salamanca. ¿Lo conoce también? No, eso es una casa... De interés social, lo que él está hecho. ¿De interés qué? ¿Qué le está haciendo? De interés social. Incluso se la ayudó a hacer Vargas Lleras. Es de esas casitas de interés social que hasta tienen subsidios. Oye, yo me... En una área de 10.000 metros cuadrados. Ah, qué ignominia. Qué ignominia para un concejal 10.000 metros. No, 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 no. Mínimo, se merecían 100.000 metros. Bien esos baños, no hay dónde ponerlo. No, no. Qué ignominia. Pobre concejal. Hay pesebreras ahí. Bueno, cuánta cosa. Imagínate. Él dice que toda esa plata ha sido bien ganada. ¡La va honrado! Eso dijo él. ¡La va honrado! Ahora todos los días tener que ir arriba hasta la calera. No, no, no. Qué injusticia con los lejales. Pascual. Doctor Peláez. El dólar en Colombia, ¿qué? Mantuvo su precio 1.825. El café subió un poco, 1.44 dólares la libra y el euro perdió un peso. Cerró a 2.359. ¿Y tenemos? Indicadores de cualquier cosa con Héctor Roncón. ¿Qué hubo, Héctor? Hombre, muy buenas tardes. Vengo con indicadores de lociones. ¿De lociones? No, de lociones. Colonias. No, lociones. Ay, bueno. Bueno, sí, colonias. Echen lo que quieran. A ver. Es que, ¿cómo les parece? Que acaban de sacar las cinco lociones que usan los hombres infieles. Oh, oye, pues, otra vez. Sí, las cinco lociones que usan los hombres. A ver, señoras, apuntar. Antes era comida, ahora es infidelidad. Bueno, a ver las lociones. A ver. Son, millón de Paco Rabanne. One million. Paco Rabanne. Sí, de Paco Rabanne, sí. Bueno, esa no está. De Palais de Gautier. De Malin, sí. De Malin, sí. De Gautier, no. Acqua di Gio de Armani. Di Gio. Esta sí es muy popular. Sí. Doscientos doce men, Carolina Herrera. No, ya no. Esa es de risa loca. Sí. Alure de Chanel. Alure. No, Alure. Alure. Y entonces, ¿qué pasa con estas lociones? Pues, como quien dice Nani Gabriel, esto me está oliendo mal porque esas son las cinco lociones que usan los hombres infieles. ¿Usted qué usa? Alure. No, yo olor natural. Respondo. Alure. Alure, la savia. Alure, venga, abuela. No, Alure. Ah, sí. Y el García Sábali dice que usa Alure. Aquí utilizan Old Spice de Shulton. Pino silvestre. Bruto. Tricófero de barrio. ¿Te utiliza Pascual? 47. Puro jabón de tierra. Uy. Es mentira. Eso es mentira. Es de meticol, es de meticol. Bueno, mire. Voy a... Ah, es que estaban hablando de lo de Madonna, ¿no? Sí, señor. Aló. Aló. Doctor. Ahí estamos súper, 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 súper felices aquí en Medellín. Claro. Y usted me parece súper, 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 súper elegante. Sí. Y está ahí con Don Pascualito. No, pero quería preguntarle, ¿usted sabe cuánta gente trajo Doña Madonna? Uy, doctor, yo le tengo ya mismo esa noticia, pues, porque aquí estamos súper, 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 súper enterados. 32 mil visitantes van a venir a Medellín. Perdón, Pascualito, dijeron la pasita, no seas cajanderito. Bueno, no, señora, ságalo el fin. Me hace aquí trabajo, Don Pascualito, es que Don Pascualito, pues, está todo el día informado, pero yo hice todo, desde ocho, hace ocho días estoy haciendo mi tarea. Bueno, ¿qué averiguó? Vea, doctor, el equipo de trabajo está compuesto por 250 personas, pues. 250. Se transportan en seis autobuses, y en seis camionetas. Ah, mírame. Los Pascualito. ¿Y es verdad que alquilaron todo el hotel Intercontinental? Todo, doctor, prácticamente, casi todo, mejor dicho, ya el pecado, ya la de la cocina también, porque ella busca, tiene su propia gente que le cocina. Y me dicen que trajo, hizo traer los muebles de ella para instalarnos en el piso de ella. Para sentirse como casa, doctor. Es así, tal cual, cierto, Pascualito. Sí, señora. Pascual, ¿cuánto produce ella diariamente según las cuentas? Pues, según las cuentas, según dice el diario La República, hoy factura 500 millones de dólares al año. Entonces, diariamente se baja con un millón cuatrocientos mil dólares. Ay, doctor, yo no le puedo decir por qué perdí esta materia. Se está hablando de siete millones de dólares en la producción del evento como tal. Y, entonces, ¿cuánto tendrá? Siete millones de dólares. ¿Cuánto tendrá de fortuna? doctor? ¿Ah? Debe mucho billete. Oye, Madonna. Pues, empieza a calcular que empezó su carrera sobre el ochenta y tres como Madonna y ha vendido doscientos setenta y cinco millones de discos. Gabrielito ya trajo su propio avión, ¿cierto? Sí, 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 ya no en un siete, cinco, siete. Claro, doctor, es que si uno tiene para comprar un avión, pues, ¿ya qué más? Ah, sí, también es cierto. ¿Qué más? De manera, Pascual, que fue la gran noticia musical del año. Sí, llevamos una semana en esas y todavía no ha cantado, ¿cómo irá a hacer ahora? Pero el dato que usted dio es cierto, treinta y dos mil personas llegan a Medellín. Sí, treinta y dos mil personas llegan. Todo huele a Madonna en Medellín. Completamente. Pero hay un exceso. Entendemos excelente la gente, ¿cierto, don Gardicito? Hay un exceso de gays entre treinta y cuarenta y cinco años en toda parte. Y usted debe estar más aburrido, Señora, señora. Caldo de ojo. Mire, señora. Mire, está que se hace un informe especial. ¿A qué horas va usted para el estadio? No, doctor, yo ya estoy aquí en el estadio. Ah, ya está en el estadio. Estoy aquí con el estadio. Entonces, está haciendo fila. Ah, doctor Peláez, usted tiene la tarjeta del metro. Anímese, porque hay humor. Arriba, Reyes. Un oyente me escribió, prácticamente se acaba la semana y ni un chiste bueno. Es que a veces la gente no lo entiende, doctor Peláez. Ah, la gente bruta. No, 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 yo no dije eso. está diciendo. La gente no entiende. Yo no sé si Saloquita ya dijo Gabrielito el chiste del Twister, que no se le puede pedir a Madonna Isla Bonita, que porque estamos resentiditos. Ah, sí. Qué bonito. El único problema es que empezó a llover en Medellín, está lloviendo en la zona de Laureles. Este es el tipo que se tira a la fiesta. No, pero qué hacer, estamos informando. Si llueve mucho, me retiro. Las páginas del Weather Channel daban tormenta eléctrica sobre las siete de la noche. Mucho ojo. A ver. Pero mejor que llueva ahorita, doctor, con eso para por la noche ya no va a llover. No, eso es muy lindo. A ver. Súper, 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 súper la lluvia. Bueno, qué hubo el humor. No, es que no trajeron una de Bogotá, doctor Peláez. Entonces no hay nada. No, no, pero chistes sí hay. Y ustedes traerán algo de Medellín, ¿no? Siempre, sí, señor. Los señores que están allá, el señor Gabriel de las Cáceres. Pues si no trajo a la avenida va a traer a la ida. Danielito, es que ahora se devuelve, es que ahora se devuelve. A mañana, a las diez de la mañana. Y de la avenida, si no le creo. Bueno, no trajo la... A ver. Ese chiste, este es el chiste, lo manda el rey nacional de la trova. ¿Qué dice? A Julián. No, a Loquillo, Loquillo, Loquillo. Campanita. Y dice... Que, como le parece, que Cuáquer... ¿Qué? Cuáquer fue a... Cuáquer. Sí, Cuáquer fue a hacerse un examen de sangre y le chuzaron la vena. Después, para los niños. Sí, qué bonita. A ver usted. Cortos, pero sabrosos. Bueno, doctor, no. Ay, es que va a ser un pedido. Yo casi que iba a colgar fe. Sí, doctor, pero nos llega correspondencia. Ay, mire. Señor. Ya. O sea, me lo le doy. No, rápido, rápido. La carta dice así. Ay, no. Dice... Medellín. Ah, dice Santuario, Santuario Antioquia. ¿Cuál es? Sí, señor. Santuario, noviembre 28 del año 2012. Queridísimo, doctor Hernán Peláez, Rester, en inglés, de dos quieras se encuentre. Igualmente, Pedro González, tiene un café en el programa. Igualmente, Rizaloca, me parece el café en el programa. En el Corozo, me parece también estupendo. Muy espiritual. Sí, Rizaloca, un petardo. cordialmente. Madre. Madre. señor. Pereira, escribió Cielo Giraldo. ¿Quién? Cielo Giraldo desde Santuario, Antioquia, doctor Peláez. Y envía el siguiente chiste, lo interpretan los actores del programa. Viene que... Había un concierto, ¿no? Había un concierto allá de música de despeche, entonces estaba cantando el charrito negro. Y estaba cantando, como yo no me sé la canción. ¿Y entonces para qué? Sí, señor, y estaba cantando Johnny Rivera. Y empezó a cantar Darío Gómez. Ah, por ejemplo, el rey del despeche. Y eso entre el público estaba, eso estaba la racacha, estaban las yucas, la yuca con una vaina así. ¿Qué cosa? La raíz, la raíz de la yuca. Eso estaba la papa, la guanaban así todas, leguminosas, verduras, legumbres, de todo ahí en el show, ese era el público. Y seguía cantando Darío Gómez. Y de pronto se para la mazorca, dice, Darío Gómez, tócame una bien buena para matar esta tusa. Excelente. En medio de tanto rollo. El mar que perdimos. El proyecto de la reforma tributaria. Todo pasó a segundo plano. La noticia es el concierto de Madonna. Perdió hoy el América de Cali su primer juego final 2-1. El resultado no es malo para el América con ese gol que logró al final, ¿no? Se jugará el domingo en Cali a las 3-15. El sábado, el sábado, perdón. 3-15, ¿no? Ahí está Eduardo Lara. ¿Cómo le fue hoy con el América? Señor Lara. Doctor, yo soy un hombre de finales. Sí. Yo estuve en la final... No, no, yo creo. Atendió al Quindío y fui a la final que sacaron de la Selección Colombia. Nosotros vamos a ganarle a la Alianza. Pero hoy le ganaron. Pues le ganó la Alianza. Nos ganó los últimos 3 partidos. 4-1, 3-0 y hoy nos ganó 2-1. Pero estamos seguros que a esa gente se les acabó el petróleo. No, tranquilo. Ya no juegan en Barranca, juegan ahora en Guarnas. Me contaron que el Pecoso va... Le dijo un vecino al otro. El Pecoso va para Buenos Aires este fin de semana a conversar con Bilardo y a saludar a Juan José de Mario. Mire usted lo curioso. El monito detalle. Le pregunté, ¿y por qué? Me dijo, porque de Mario, un puntero izquierdo o interior que trajo el Caldas, fue el primero que me regaló unos guayos de tapón y fue el primero que le dijo al técnico Ángel Chávez cuando se había ido Pelé González, poné ese monito ahí y el monito era Pecoso. Hombre, agradecido. Lleva 38 años. Pecoso. Doctor. ¿Qué ha habido? Esas palabras suyas me hicieron levantar el ánimo, doctor. Se va a poner. No, yo estaba más caído que la imagen de Pascual, doctor. ¿Qué? No, no, no. Más caído que la imagen de Pascual, don Gabrielito, doctor. Mi equipo, el Alianza Llanos es un equipo muy, pero muy duro. ¿Alianza Llanos? No, era Alianza Petrolera. No, doctor. Esa Alianza Petrolera eso acaba de ganar. Yo espero que el técnico Héctor siga mis instrucciones. Yo me traseando para Medellín con el sobrino, doctor. ¿Y eso? Rinconcito me llamó y me dijo, ¡Ah! Pecoso, te voy a dejar de una pieza. Y era verdad, me dejó una pieza en mi caos, que cosa más chiquita, apenas sabemos el sobrino y yo, doctor. Ah, es que no hay hoteles ya en Medellín, claro. No podemos meter ni una amiga, doctor. No. Padre, trabajo 44 años en los ferrocarriles. Nunca metí una amiga, doctor. Hombre, la fecha. marino. MarinoMillan.com analiza la fecha, la fecha. La fecha. Concierto, la fecha. Me quedó mucho. Este muchacho, doctor Peláez, va a estar vivo cada día de la madre. Oiga, qué horror. Marino. Buenísimo este muchacho. La fecha, doctor Peláez, MarinoMillan.com tocó el barca de la radio. Una fecha difícil, doctor Peláez. En América, definitivamente lo vi confundidísimo en la cancha. Sí. Me has confundido que Steve Walder con una película de si pudo, oiga. Mientras que la alianza petrolera más pesado que un collar de sandías, oiga, qué horror. Volvamos aquí a tu boliaca, doctor Peláez. Millonario juega. Vamos a jugar esta noche aquí en el campito, doctor Peláez. No se entiende, millonario. Se tiene más un piropo de la pared, oiga, qué horror. Jugará contra el turismo que viene con toda, más agrandado que el gobernador con el teléfono de Madonna, oiga. Sí. MarinoMillan.com.com Ya, 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 ya. Muy amable. Bueno, hablemos con Pekerman rápidamente, García, de las casas. Claro, porque Maturana dice que Pekerman ha sido lo mejor que le pasó a la selección Colombia. Profesor Pekerman, buenas tardes y háblenos de Maturana. Gabriel, buenas tardes. Se me tiene conmovido. Maturana es un filósofo. Para él perder es ganar, para mí ganar es ganar. Me enseñó a ser un ganador. ¿Sabes qué? Me leí sus libros, me reí mucho. Sí. A mí me marcaron ese libro y el pequeño Laruz, porque está lleno de palabras bonitas. Gracias. Y les cuento, y no le tengo buenas noticias al Bolillo. ¿Cuál? Escolar es el nuevo técnico de Brasil, el asistente es Parreira. Bolillo, tenés que seguir esperando, tenés que seguir en la banca, Bolillo, chao. Ya, señor. Gracias. Servicio social de esta subemisora. Atención. Se le informa al personal de Caracol en la cabina de Caracol Medellín que deben permanecer en su sitio de trabajo hasta las 6 y 30 de la tarde. Cualquier cosa se pongan de aquí. Gracias, señor. Un servicio social también en Bogotá. En las avenidas Boyacá con 53 y Boyacá con la Celestino Mutis hay un caos porque no hay semáforo. ¿Están intermitentes o no funcionan? No están en funcionamiento, entonces se imaginarán en ambos sentidos la congestión que se debe estar presentando. Boyacá con 53 y Boyacá con la Celestino Mutis. Repetimos el servicio social y alguna persona llega a escucharlo. Se le informa al personal de la cadena Caracol en la cabina de Caracol Medellín. Uno que iba a ir a separar los pasteles, Gloria. Deben estar en el programa hasta las 6 y 30 de la tarde. Cualquier aviso que hable con la señora en Pedreira. Gracias, señor. Estamos con... Ahí está Murcia. ¿Aló? ¿Aló? ¿Murcia? Uno, dos. Ahí está, ahí está. ¿Me escucha? Sí, señor. Bueno, míster. A ver, Gabriel. Señor, cuéntenos de qué se trata ahora. Me imagino que una tarjeta. Les cuento que en DMG estamos muy felices, Gabriel y Doctor Peláez con Madonna en Medellín, una de nuestras sedes. Y por eso hemos querido sacar la nueva tarjeta DMG, precisamente DMG Madonna. ¿Ah, sí? Esta es la que lo pondrá a cantar, la que lo llevará del concierto más grande al desconcierto más enorme en un solo día. Sí. DMG Madonna, la tarjeta de Sergio Aníbal y Alonso, es la que lo lleva a la isla bonita. Es la que lo pondrá a cantar en la tarjeta y en la fiscalía igual. DMG Madonna para Material Girl. Material. Pero, mire... No. That's right. Ay, mire, de las cartas, déjelo. ¿Cómo se dice, Gabriel? Material. Material. Material what? No, Material Girl. Material Girl. Mire. Además, Gabriel, usted... Ahí está. Ahí está justo la... ¿Sabe qué? Nos confirman que el avión de Madonna no es un 757 sino un Airbus 318. No, qué noticia. Qué noticia. Miren. Dijo Material y dice el bus. Bus. Prácticamente. Señor, mire. En francés. Hay humor. Arriba, Reis. Arriba, Reis. Qué energía. Ahora sí prácticamente acabó ese. Este chiste lo manda Wildemann. ¿Quién? Wildemann. Hermano de Jedinson. Ah. Sí. Es el hermano de Loquillo. Bueno, señor. Auxilio, policía. Policía, me robaron mi camioneta. Cuatro por cuatro. Dieciséis, pero ayúdenme, sí, ayúdenme. Antes de la risa repetimos el servicio social. ¿Va a corregirlo? Se va a corregir un pedacito. Se le informa al personal destacado por la cadena Caracol para la Besatón en Medellín que deben permanecer en la cabina hasta las seis y cuarenta y cinco. Seis de la tarde, catorce minutos. ¿El maestro García Zaval está? Maestro García Zaval. Dígame. Ahí está. Ah, sí está. Así está. Pensé que estaba ido como dijo el padrino. Atención, servicio social, nuevo servicio social. Apare oreja, trabajo, sí, ahí, atención. Se les avisa a los integrantes de la delegación de Caracol a la Besatón en Medellín que sólo están autorizados para retirarse de la cabina a las seis y treinta los señores de las casas Gabriel, Sánchez, Muelón, Andrés y Machado Juan. Los señores Gaviria, Pascual y Monsalve, Oscar, deben permanecer en la cabina hasta el final del programa. Gracias. servicio social. Gracias. Vamos con más deporte. No, no, muy amable. Hombre, hablando de alumbrado, ahí está en la línea, Gabriel, está el señor Ucceche. Sí, que va a pasar en Cali, creo que van a reciclar los de años anteriores. Doctor Héctor Fabio, buenas tardes. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Sí, cuéntenos del alumbrado navideño en Cali, ¿cómo va a ser? Mire, Gabriel, yo hago una licitación y me quedo con la plata de eso. ¿Qué, qué? No, no, perdón, perdón, que me causa una gran emoción y me acomodo con la grata noticia. Yo, yo, eso, yo, yo me invito, yo me invento una iluminación novedosa y les cobro diez mil millones. ¿Cómo? Ah, no, no, perdón, no, no les miento, una imaginación asombrosa no sobra al alumbrar con velones. Ah, claro, si vieran como alumbro mi finca y la lleno de viejas orquestas y cuaro. No, no, perdón, perdón. Si fueran como yo que acostumbro mi finca usar cosas viejas y nada caro. Ah, eso es distinto. Yo creo que sí, pero ahí, hablando de alumbrado, ¿quién va a manejar Gardiazabal el alumbrado de Manizales, por ejemplo? En el Pereira. Pereira maneja el alumbrado de Manizales. Esa es la vida. En el Pereira hizo convenio ya para manejar el alumbrado total de Manizales. Es una buena gestión de reconocimiento a lo que ha hecho en el Pereira que sufrió tantos dardos hace un tiempo y si Manizales ya contrata a que Pereira que le administre el alumbrado, ya vemos para dónde vamos. Hay una noticia judicial muy curiosa en Cartagena. Aquí Caracol, Cartagena, doctor Pelá. Dame una deja porque esta noticia realmente no te lo puedo creer. En esta ciudad un ladrón que seguramente no sabía leer intentó asaltar una escuela de artes marciales y claro, le dieron una paliza y la macha doctor Peláez mucho atambao como será que se lo pusieron en la boca y a correr aunque el cuchillo claro, portaba un cuchillo de 40 centímetros una vaina se lo quitaron y le dieron tremenda muñequera a ver si en la 12 a dispar y antes de cometer otro robo hace un curso de lectura rápida para que sepan dónde ponen la garza doctor Peláez menos mal no se metió con una patinadora porque esa sí le hace comer hasta la rueda ¿sabe de quién hablo? doctor Peláez yo sé doctor Peláez pancada pancada no, ya señora ese sí es muy de malas meterse uno Pascual imagínese y le sale el karateka y nieve el recibimiento me imagino no hombre Pascual no hay entusiasmo o si lo hay o cómo es el cuento con la reforma tributaria hoy comenzó la discusión de la reforma tributaria y en la comisión dicen que apenas se logró el quórum difícilmente no parecen entonces muy entusiasmados los congresistas es un punto de honor del gobierno ya sacar la reforma tributaria y uno de los puntos claves que es el tema de los parafiscales que afectaría los recursos del SENA y del ICBF aunque el gobierno ha asegurado que no es el más complicado en el congreso por eso se podría caer y si se cae eso creo que la reforma queda completamente coja vamos a las 6 de la tarde 22 minutos a tierra boyacense es el altar de la patria la linda tierra de Boyacá y desde allá en su canasto unas preguntas nos trajo ya la patojita hasta aquí llegó para hacer sus preguntas hasta aquí bueno las tenga doctor Peláez a los oyentes saludo cordial don Gardicito a ver su personita de entrada de una vez les auguro éxito en el concierto de Mazdona que les vaya excelente don Gabrielito tranquilo es que no nos llueva no es que si ya si ya llovió doctor Peláez ya no les va a llover ojalá Dios quiero oiga don Gardicito porque se habla de millonarias inversiones en materia turística bueno porque así como San Andrés está de moda el mundo turístico parece volcarse sobre Colombia en este momento en solo Cartagena están construyendo cinco grandes hoteles de cinco estrellas y lo mismo aspiran a hacer de nuevo en el Quindío y sobre todo en el eje cafetero para poder volcar esa inversión turística que en Colombia ascendió a casi un millón novecientos mil personas en lo que va del año gracias don Gardicito todavía le quedan siete minutos señora don Gardicito un segundito atención servicio social de esta subemisora atención se le informa al señor Gabriel de las Casas que por favor al aire al micrófono no haga repito ya lo oímos al aire al micrófono no haga ya lo escuchamos si alguien lo ve por favor transmitirle ese mensaje señora puro siga por favor ya lo escuchamos ya sabemos que todavía está ahí pero deje tiene temblando la piernita izquierda doctor que le empiezan a temblar en esa pierna vea vea don Pascualito mira el reloj el conductor no ha llegado por él su merced como está no ya podemos estar hasta las ocho si quieren hasta las ocho la falla el eológica don Pascualito ya dijo repetimos no 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 ya señor oiga don Pascualito ya dijo algo Andrés Felipe Arias de las nuevas acusaciones que lo están salpicando si dijo que él no lo ofreció la presidencia de la bolsa mercantil de Colombia al señor Juan Camilo Salazar lo que están diciendo ahora es que Andrés Felipe Arias fue una especie de contacto entre el ministerio de agricultura que tendría que vender parte de sus acciones de la bolsa mercantil de Colombia y la gente de proyectar valores e interbolsa que terminó comprando un pedazo de la bolsa mercantil él niega entonces ese vínculo del ministerio con la gente que compró la bolsa mercantil otro lío de Andrés Felipe Arias gracias don Pascual muy amable señora y voy al concierto de las hermanitas calle hombre saludo hombre sabe que vamos a la fonda porque tenemos las 626 8 años que van a ser 12 pero al alcalde Petro los 8 años anteriores no le gustan y quiere diferenciarse de esa izquierda por eso dijo que a Bogotá no le ha servido de nada que 8 años no haya gobernado la izquierda porque es una de las sociedades más desiguales del planeta así que progresistas quieren marcar diferencia con Samuel Moreno y Lucho Garzón que manejaron la ciudad anteriormente 627 música de Colombia Amigos les saluda Gabriel Muñoz López para invitarlos a escuchar este y todos los lunes así canta Colombia una a dos de la madrugada precioso horario pero tengo programa tenemos con el tocallito bueno el tocallito creo que ya tocallito tocallito yo no soy el de aquí tocallito un cordial saludo para mi barra de tuiteros que estará presente en el concierto de Madonna ¿cuántos son tocallito? son un total de uno donde vean donde vean un señor con ruana bufanda y un termo no es García Zaval es el de mi barra de tuiteros tocallo y doctor y García Zaval y Pascual y toda la delegación que tienen que estar hasta el final del programa ayer 27 de noviembre se cumplieron 20 años de la muerte de Daniel Doroteo de los Santos Betancur Daniel Santos Daniel Santos y señor doctor Daniel Santos ¿se acuerda el jefe? inquieto anacobero el inquieto anacobero murió a los 76 años pero se fumó lo que pudo y se tomó hasta el agua del florero no pero fumaba era marihuana ¿ah si? aló aló Pascual aló Pascual ¿me habló Pascual o quién me habló? no, no, no yo no le hablé ah no algo me dijeron fue uno de los maestros del bolero y la guaricha Pascual dije guaracha no guarito tuvo 12 hijos hasta con señoritas de dudosa reputación cuenta la leyenda que Daniel fue descubierto cuando cantaba la canción te quiero te quiero dijiste mientras se bañaba entonces en ese momento él se estaba bañando y uno de los integrantes del trío lírico iba pasando por la calle y lo oyó cantar entonces tocó a la puerta del apartamento de Daniel entonces Daniel como se estaba bañando salió desnudo y entonces el integrante del trío le dijo oye que vaina tan brava le dijo ay como lo puede ver dijo no, no me refiero a la voz que voz tan brava la que tienes y ahí comenzó la carrera de Daniel Santos ¿y qué será la vida de la sonora matancera? no, ya desapareció la sonora ahí llegó Daniel Santos haciendo la famosa a nivel mundial claro que aquí canta Alberto Beltrán sí, doctor y Johnny Pacheco que también estuvo ¿qué será la vida de don Johnny Pacheco? le grabó Daniel Santos también el sí señor en los últimos años de su vida doctor Héctor ¿lavó el vive? no, murió hace mucho tiempo no, con él Daniel Santos grabó la canción joven contra viejo eso se llama risa loca contra Gardiazabal bueno por ahora los dejo con la música de Colombia ayer frente al congreso en la besa con don Jaime Bailey le cantaba a don Gabriel de las casas besame 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 no, tocayo se equivocó de persona buena una a dos de la madrugada precioso Nario pero tengo programa a la seis aló aló doctor ah, sí ¿qué pasa? aquí desde la Blue Radio para informarle que próximamente estaremos les abriendo las emisoras de Medellín y Barranquilla ah, pero espérame que permítame un segundito este es el saludo navideño de los primeros advirtiendo que el grupo que acompañó el grupo musical de las niñas era el conformado o llamado trío Primavera de Medellín aquí está el saludo de año nuevo y navidad caracol por sus oyentes formula votos perdientes de paz y prosperidad de año nuevo de año nuevo y navidad caracol por sus oyentes formula votos perdientes de paz y prosperidad somos felices con su sintonía en caracol muy bien ese es el saludo que casualidad hoy aquí en las estaciones de Blue estamos estrenando el saludo navideño para nuestros incontables oyentes ¿cuál es? escúchelo y año nuevo y navidad Blue Radio a sus tres oyentes formula votos perdientes de paz y prosperidad y año nuevo y navidad Blue Radio a sus tres oyentes formula votos perdientes de paz y prosperidad no somos tan felices con la poca sintonía en Radio Blue ¿cómo va la programación suya? ¿bien? ¿cómo se llama su trío doctor? el trío primavera este es el trío cagalera que yo tengo aquí pero bueno ya veo que están progresando muy originales en las mañanas tenemos un programa que se llama 7am en Blue ¿cómo? 7am Blue luego tenemos a las 10 un programa muy original que lo hace el gordo Jorge Alfredo nadie más porque nadie más cabe en la cabina al mediodía tenemos noticiero del mediodía a la una de la tarde tenemos un programa que se llama la tensión del fútbol ¿cómo? la tensión del fútbol muy original yo me inventé la radio en la tarde a las 4 tenemos un programa que se llama voz populierna a las 7 tenemos hora 7 y los sábados estoy poniendo un programa a la una de la tarde como ustedes tienen café caracol yo tengo capuchino blue ah que bueno planeta caracol ¿cuál? planeta caracol ¿lo tienen? pues acá hay uno que se llama no yo no voy a copiar mire señor no eso no lo copia ni en los semáforos ya señor ¿cómo será que mira me atreví a copiar a Gabriel Muñoz López voy a hacer un programa los lunes de 1 a 2 de la madrugada que se llame así interpreta Colombia ah ya hoy me tocó sacar al marrano ¿supiste? ¿a quién? ¿a nuestro compañero? al marrano Rubén se atrevió a saludarme y a estirarme la mano para que yo lo saludara entonces me tocó sacarlo no ha cambiado usted mucho ¿quiere volver a escuchar a mi trío? sí bueno a ver pero me dijeron que Juan Camilo usted tiene un Juan Camilo en su lista de sí me lo quiero llevar también a Juan Camilo me lo quiero traer para Blue escucha el mensaje que me inventé aquí con el trío acá Galera dice sí diario nuevo y navidad Blue Radio a sus tres oyentes formulados con servientes de paz y prosperidad y año nuevo y navidad Blue Radio a sus tres oyentes formula votos pervientes de paz y prosperidad no somos tan felices con la poca sintonía en Radio Blue vea señor tranquilo gracias Hernán por aquí te esperamos sí hombre ¿cómo le parece Pascual que ahora apareció otro alias el Piloso doña salud hola hola buenas tardes pero hagan algo el Piloso usted lo conoce oiga usted es que esto es alias joder en el meta fue capturado Angelino Alberto Cáceres Macón oiga usted alias el Piloso y sobre él hay una sentencia de 40 años de cárcel por el asesinato en 1999 de tres indigenistas norteamericanos en Cubana Boyacá pero hagan algo o sea que ese tal alias alpiloso en realidad era un mal oso de Piloso Pocón y que alias alpelón nos diga si captura tras captura se sigue comprobando que nuestra justicia y todo con sus defectos le llega o no le llega pero haga algo más vale tarde que nunca la muerte de los tres indigenistas que estaban visitando a los UAS y fueron asesinados en el 99 y como cosa rara dicen que este señor alias el Piloso estaba de jefe de finanzas del frente décimo de las FARC como volvarear es que era el jefe de finanzas la cabeza de no sé quién todos los días nos meten este cuentico Hernán pero haga algo de la cabeza del jefe de finanzas vamos a esperar a ver hay humor si se fue aquí estamos todos tranquilos pero ya llegó un mensaje diciendo esto ya está caliente supuesto está frío lo esperamos es que lo llegan esperando increíble lo del concierto de Madonna la niña mía tenía cita de una revisión mañana en la clínica Medellín del centro y llamaron a cancelarlo por el concierto de Madonna y la niña no va a ir al concierto y la cita que llega la niña tiene control cada mes pero es que si hija mía entonces cada 15 días vea señor a ver el chiste hombre donde está bebé de la casa donde está bebé ay mamá ya tengo 22 años entonces vaya a buscar trabajo y no acá estoy mamá acá está bebé ay ay ese es él no trajeron nada de Bogotá yo esperé hasta el último minuto absolutamente nada traerán algo de allá todos traemos cada vez que salimos a ver para levantarle el ánimo a Pascual doctor Peláez le cuento que hoy sí leí su columna en el espectador la de Pascual muchas gracias se llama pato saltador pacto salvador pacto salvador pacto no mire señor pacto saltador de ley yo en el espectador en serio que me lo vendieron pirateado y nos mandó saludos Esteban Jaramillo me dijo que salúdame a Peláez que bien hombre gracias Esteban dijo yo escribí unas vainas sobre Peláez pero sobre el doctor sobre Peláez no creo que haya decidido sobre el doctor Peláez yo acerca el doctor Peláez oye entiendo que hace un programa de televisión muy bueno sí señor la telepolémica los domingos a las nueve y media y hace más por ejemplo también presenta no lo de la telepolémica en el uno y su hijo Felipe también trabaja en el canal Caracol muy bien también lo hace ahorita el canal está disparado ahorita comienza Rafael Orozco me voy a ir a ver la doctor Peláez mira porque antes de irse algo así es que en estos días están echando gente entonces toca salud debe haber hombre que saludes de Tito están hablando dos paraguas le dije un paraguas al otro entonces que vamos a ir al concierto de Madonna dijo bueno pero si llueve yo me abro 6.44 tiene de su camarachán uniendo entre los dos hacernos unas preguntas el hermano donario estoy no ayudó a cantar Gabriel doctor Peláez no ayudó a cantar Gabriel de las casas y dice así primero para Pascualito viejo de género en él van a reciclar contéstenos con altura don Pascual que es un experto en eso de hablar basura como le dice a ver Pascual hombre CMI mostró ayer un recorrido de los camiones que recogen basura en Bogotá y según dicen los operadores privados que supuestamente van a salir según Petro el 18 de diciembre están comprando ya camiones nuevos pensando en que van a operar en la en libertad después del 18 de diciembre eso contrasta con la licitación que está haciendo el acueducto para comprar 400 camiones que todavía ni siquiera se ha logrado terminar díganos quiénes ganaron al fin el tan famoso premio nacional de paz responda aquí hoy sin mentir con un guardiazado al great ball so far y este que es un pajetorial subimos el video subimos el video en la cuenta de Twitter si ustedes lo hubieran visto bueno además es con brincadito señor y muere parece un pajarito cuando está así como un pollito con frío con las paticas para adentro un momento que tenemos un mensaje atención servicio social se le informa al personal delegado por el caracol a la besotón en Medellín que ya se pueden retirar dentro de 180 segundos para la gran dentro de 180 segundos se pueden retirar de la cabina servicio social a nombre de cajones don Gabriel bueno gracias a ver quién iba a responder las fundaciones forjando futuros y tierra vida fueron reconocidas con el galardón del premio nacional de paz la pastoral social del suroriente colombiano tuvo mención especial por su labor en la orinoquía un apunte de humor arriba arriba rey se fue no 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 yo estoy aquí yo no voy a ir por cierto él era el que estaba haciendo bueno a ver oiga usted que la gente que la gente que no Gabriel pues bailando el apunte cómo se puede bajar al twitter están en la cuenta de rizalocohumor no se va a confundir con el del papa que el papa entra a los twitter a partir del 3 de diciembre me agarré a esa bal porque no coge la maleta y se va ya a ver usted hay que decirle al papa que el twitter lo puede volver bien adicto a ver señor el de medellín si no llega la mamá y le dice hijo hijo y cómo te fue en el semestre en la universidad mamá lo importante es tener salud cortos pero sabrosos este 13 de noviembre en la hermosa ciudad de Puerto Boyacá otro pelaje noviembre o diciembre será ay perdón de diciembre se me va a celebrar dos veces el cumpleaños yo no claro ya que no se le partió la vez pasada el bizcocho esta vez ya toca no es que la vez pasada el bizcocho salió un poco esto pero ya bueno señor llegó herido ¿llegó quién? herido una radiola llegó una radiola una radiola de esas de Motorola antiguas llegó a la clínica y el sí señor a la orden dijo yo soy la esposa del equipo de sonido quisiera saber cómo siguió él dijo mi señora hubo que desconectarlo lo que pasó en el país